Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este video, pónganse cómodos, siéntanse como en su casa. Hoy vamos a platicar de metas. ¿Cómo le hago para escribir metas que sean sostenibles? ¿Cómo le hago para dejar de sentirme abrumado cuando pienso en mi meta? ¿Y cómo le hago para tener un plan y conseguirla? Sigan viendo porque hoy les voy a ayudar a eso. ¿Les ha pasado que tienen, o les pasó la semana pasada? Si vieron mi video de la semana pasada, se los voy a poner aquí abajo en el link para que vayan a verlo. La semana pasada les enseñé a soñar de nuevo, les di permiso a soñar. Y si ustedes son como yo, a muchos seguramente les pasó que cuando estaban escribiendo su meta, dijeron ¿Pero cómo le voy a hacer? O sea, sí está bien padre querer ser millonario, pero ¿cómo le voy a hacer? No se preocupen, I got you. Déjenme abrir esta ventana un poquito más porque se estaban escuchando ruidos afuera. Bueno, no se preocupen, I got you. ¿Ok? En estos videos les estoy dando los tips para poder usar su subconsciente para conseguir las metas que desean. ¿No les ha pasado que tienen una meta, pero ustedes mismos se meten el pie? ¿Quieren flacar 25 kilos y al día siguiente ya están tragando donas? Sí, hablo por experiencia, me pasa a mí también. Bueno. Lo que pasa es que su subconsciente no está en línea con lo que ustedes quieren, pero con estos sistemas y con estos métodos y con estos tips, se los voy a hacer lo más fácil que se pueda. ¿Qué más quieren? Lo más fácil. Y los videos son gratis, así que denle like, suscríbanse, compartan si quieren seguir viendo más videos, porque yo les voy a ayudar a crear la vida que desean y a ser millonarios si ustedes quieren o a crear el amor de su vida, lo que quieran. Lo que sea que sea su sueño, yo les quiero ayudar a conseguirlo usando su subconsciente. Así que vamos a empezar. Hace unos añitos, pero a lo largo de mi vida y de mi carrera, he aprendido varios métodos para conseguir metas, para escribirlas, para usar su subconsciente o hipnosis y cosas así, ¿no? Y lo que vi era que ciertas cosas me servían más que otras. Entonces creé un método que se llama el método de la sirena. ¿Por qué de la sirena? Porque me gustan las sirenas, ¿ok? Simplemente por eso. Pero también porque siento que son seres mágicos, como místicos, con poderes, que pueden ir a cualquier lugar del mundo nadando y que su voz es importante y todo eso. Entonces descubrí que para lograr mis metas, tenía que convertirme en una sirena. Una sirena que puede ponerse objetivos y los logra. Una sirena que tiene poderes porque tiene la capacidad de crear las metas que desea y conseguirlas. Entonces agarré todo un poquito de todo lo que aprendí, lo que estudié y todo, y creo este sistema de la sirena. ¿Por qué? Creo que es importante hacerlo lo más simple que se pueda para recordarlo. Así que les voy a dar la definición de mi método de la sirena y cómo lo pueden aplicar con sus metas. Esto es específicamente para usar su subconsciente para crear sus metas y que puedan alinearse para que sea como un smooth ride en vez de que estén como en conflicto. Necesitamos alinear nuestro subconsciente con lo que queremos para que nos lleve más rápido y más lejos. Así que vamos a empezar. Lo primero que tienen que hacer es asegurarse que sus metas sean simples y específicas. Entre más simple sea, y no me refiero a simple de que, ay, bueno, pues quiero 10 pesos en vez de un millón. No, 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 no. Simples en el sentido de que tienen pasos, de que es conseguible, de que hay alguien ya lo está haciendo y que entiendes los pasos a seguir. Pero esos vienen en otro video que yo les voy a ayudar a hacerla simple. Específico, porque quiero que sean específicos hasta el centavo que quieren. Si quieren ser millonarios, ¿cuántos millones están haciendo? Un millón de dólares, 300 mil y 25 centavos después de impuestos, porque pues los impuestos ya saben, ¿no? Pero quiero que sean específicos. ¿Por qué? Porque su subconsciente no distingue la realidad de la fantasía que se están diciendo, que les están diciendo ustedes mismos. Por ejemplo, si dices, quiero tener más dinero y vas caminando por la calle y te encuentras una moneda de 5 pesos, tu subconsciente dice, más dinero, ya terminé. ¿Qué sigue? No, quiero más dinero, quiero 100 mil pesos más, quiero 200 mil, quiero un millón. Quiero que sean específicos, porque por eso a veces la vida es tan chistosa y nuestro subconsciente es tan chistoso que no logramos nuestra meta. Y cree que sí lo hiciste, así que por eso te quedas a medio camino, porque no eres específico. Así que vamos a empezar a ser específicos. ¿Cuánto quieres? Si es una pareja, ¿qué cualidades tiene esa pareja? Es específico, todo lo que quieres. Todo, 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 todo lo que quieres, sé específico. Y anótalo. Lo siguiente que quiero que pongan atención y que se enfoquen en sus metas es asegurándose que sean intencionales. Nada pasa por casualidad. Cada cosa que hago me lleva a mi meta o me aleja de mi meta. No hay de otra. Entonces, quiero que sean intencionales. No dejen que la vida les pase a ustedes. Agarran las riendas de su vida y dirijan el tren. Bien, porque si no, se les va a ir y se les va a desrielar. Desrielar no es una palabra. No sé si es una palabra, pero se les va a ir. Se les va a salir por allá y van a chocar. Agarren las riendas. Sean intencionales con sus metas. ¿Ok? La siguiente. Quiero que sea realista. No realista en el sentido normal de que hagas realista, porque pues un millonario, pues no, obviamente no va a ser millonario. No es realista. No, 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 no. No. Realista en el sentido de que tiene pasos a realizar, de que hay gente que ya lo está haciendo, de que es de aquí para allá, para allá, para allá, y que ustedes se están viendo haciéndolo, que ustedes crean que es posible y crean que es realista. Así que si tienen una meta, la que quieren una cosa, pero su subconsciente cree que no lo van a lograr, vamos a trabajar en nuestro subconsciente para hacerlo realista para nosotros mismos, porque si no, nunca va a pasar. Realista, agarren su subconsciente y trabajen con él y asegúrense qué necesito para hacer esa meta, para creer que puedo lograr esa meta. ¿Qué necesito para pensar que puedo ser millonario, que puedo tener el amor de mi vida? Ver parejas que están juntos, hacer una lista de qué necesito para hacerlo realista en mis ojos. Lo siguiente es que sus metas sean éticas y emocionales. Ético primero. La ley es que sus metas sean buenas para ustedes, para el prójimo y para el universo, porque su subconsciente nunca va a hacer algo que piense que los pone en peligro o que piense que está mal para ustedes. Incluso cuando hace cosas peligrosas es porque cree que los está protegiendo. Ojo ahí, ahí es cuando vienen las decisiones irracionales, que no sabemos qué está pasando, que tengo cosas, porque su subconsciente cree que los está protegiendo. También ahí es cuando viene, por ejemplo, quiero más dinero, quiero ser millonario, pero su subconsciente piensa que los que tienen dinero son malas personas. Nunca lo vas a tener. Jamás vas a tener dinero. Tu subconsciente siempre te va a sabotear porque no te va a dejar ser una mala persona. Te tiene que cuidar. La labor número uno de nuestro subconsciente es protegernos. Entonces, si quiero más dinero, pero creo que el dinero es malo y que las personas que tienen dinero son malos, ¿qué puedo trabajar en mi subconsciente? Y dije subconsciente como mil veces, disculpenme, pero de eso se trata el video. ¿Qué puedo trabajar para creer que las personas que tienen dinero son buenas? ¿Qué puedo trabajar para ver que no todos son malos? ¿Que hay gente mala arriba y abajo y en todos lados? ¿Qué puedo hacer para modificar mi subconsciente para creer que es ético? Y asegurarme que mis acciones son éticas y buenas para la comunidad. No hagas cosas egoístas. Te estoy viendo. También necesitamos que nuestras metas tengan emociones, que sean emocionales. Porque no es lo mismo que digan, ah, pues quiero ser millonario, estaré chido, tener un carro. Pero, ah, no manches, imagínate tener un millón de dólares y comprar mi casa y viajar y no sé qué. ¿Cómo me sentiría? Ponle una emoción. ¿Cómo te sentirías? Me sentiría emocionado, me sentiría feliz, me sentiría contento, me sentiría orgulloso de mí mismo, me sentiría lo que sea. Ponle una emoción. Porque esa emoción te va a ayudar a seguir aunque el camino se ponga difícil. La motivación te dura un mes, dos meses y se te acaba. Si no tienes una buena razón y una buena emoción. Entonces, te estoy ayudando a que tus metas sean bien cimentadas para que las puedas llevar de aquí hasta el final de año, hasta dos años, hasta tres años, hasta diez años. ¿Ok? Y ayudarte a conseguirlas. Lo siguiente es que tus metas sean notables. ¿Qué es eso? Que puedas tener un récord. Que puedas marcar tu progreso. Que digas, estoy aquí y quiero llegar acá. Haz tu progreso cada mes, cada año, cada semana, lo que sea. Que haya un progreso que puedas medir. Quiero ser más espiritual. No hay una medida para eso. Quiero tener más amor. No hay una medida. ¿Cómo sabes cuánto amor tienes de aquí para allá? O sea, no hay un termómetro que mide el amor. Quiero tener un millón de dólares. ¿Cuánto tengo en mi banco? Cien. Ah. No, pues sí, me falta esto. Ah. Eso sí es notable. Eso sí puedes tener un récord. Asegúrate que todas tus metas sean notables. Y que puedas tener un récord de donde estás y a donde vas en el camino. Y lo último que necesitas es, pero no menos importante, es que sean auténticas para ti. Para ti mismo. Porque no es lo mismo que quiero ser doctor porque mi abuelita quería y porque mi mamá quiso. Quiero ser esto, quiero tener mi propio negocio o quiero ser doctor, pero porque yo quiero, porque yo. Tienen que ser auténticas contigo. Se tienen que alinear con tus valores, con tus ideales, todo. Asegúrate que esa meta, porque a veces tenemos metas que no se alinean con nuestros valores. Y entonces de ahí es cuando tienes que tomar la decisión. Una de dos. O cambies tu meta o cambies tus valores. Para alinearse o te das cuenta que, oh, este valor era subconsciente y no me di cuenta que esto era lo que pensaba. Y por eso no logro mi meta. ¿Ok? Hay que ser bien, bien, bien conscientes de que nuestra meta sea auténtica para nosotros. Porque si nosotros estamos plenos y nosotros estamos llenos, podemos dar luz y hacer, ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Así que hay que ser auténticos. Bueno, amiguitos, ese es el método de la sirena. Es nada más un poquito que les estoy dando porque no los quiero abrumar. Y creo que fue mucho, a lo mejor fue mucho. En los videos siguientes les voy a ir explicando cada paso y les voy a romper cada pasito en pedacitos para que lo puedan digerir. Y no sea como tan abrumador. Pero quería darles esta información para que vayan empezando a hacer sus metas. Si lo quieren ir empezando a hacer sus metas desde ahorita, que utilicen este método. Regrésense, denle pausa, regrésense, denle pausa para que les ayude a escribirlas. Cuando estén escribiendo sus metas para el año que viene, para este año, para el resto de su vida. Porque nunca es tarde. Porque se puede. Créanme que se puede. Siempre se puede volver a empezar. Siempre se puede crear la vida que queremos. Y solamente saber cómo hacerlo. Y a veces estamos tan perdidos que no sabemos cómo empezar. Me ha pasado, no sabe por dónde. Que cuando alguien te da un mapita y una lucecita, dices, bueno, por lo menos sé que el siguiente pasito es aquí. Y el siguiente pasito es aquí. Y eso quiero ser yo. Quiero ser tu lucecita y tu mapita para ayudarte al siguiente paso. Para crear la vida que te mereces. Muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!